...a llegar a refuerzos que igual están al caer, ¿no? Sí, bueno, siempre hay prisa por parte de ustedes, por parte de futbolistas, de querer tener dorsales, si no pasa nada, por dar los dorsales, todavía creo que quedan hasta dorsales libres, por tener ficha profesional, si hasta que el míster no vea a los futbolistas y no tome una decisión de qué futbolistas se quedan, da igual que yo ahora te asigne dorsal o que firme ficha profesional, ¿no? Yo me imagino que a lo largo de esta semana se sabrán ya los futbolistas que van a continuar, que van a pertenecer a la primera plantilla y los que no van a pertenecer a la primera plantilla. Esta noche hay una reunión de la Dirección Deportiva con el cuerpo técnico, donde asistiré yo también, y donde se tomarán las decisiones de los futbolistas que ya pueden empezar a buscar equipo porque no van a estar en la Unión Deportiva Las Palmas. Nosotros desde el primer minuto hemos dicho que queremos un equipo muy competitivo, muy trabajador, muy comprometido y durante la pretemporada los futbolistas que veamos que posiblemente no reúnan esos requisitos o simplemente porque no sean capaces de estar a la altura que el míster pretende, pues no tendremos otra situación que la de buscarle salidas, ¿no? Nosotros, por eso también en la pregunta me hacías lo de los refuerzos, va a depender de lo que salga para saber lo que tiene que venir, ¿no? Evidentemente lo primero que se ha tratado es de darle la posibilidad a nuestros canteranos, ¿no? A que convenzan al entrenador, a que puedan disfrutar de una pretemporada, de tener partidos, de tener minutos y que el entrenador sea capaz de poder analizar y tomar decisiones. A partir de ahí, en función de las bajas que hayan, pues serán las altas que tengan que venir. En principio, a este minuto te puedo decir que lo que el equipo está buscando, como todos saben, es la incorporación de un portero y de un banda izquierda y si hubiese alguna sorpresa más de algún futbolista que tiene que salir, que a priori no contábamos con ello, pues se puede abrir hueco para que llegue otro futbolista. Pero vamos, va a depender de la decisión que tomó la comisión deportiva conjuntamente con la dirección técnica del equipo. Usted dijo que tal vez se busque otra posición de ataque, por ejemplo. Va a venir un portero y un banda izquierda. Un banda izquierda polivalente, que juega por banda, que juega por dentro y ya lo conocerán. No pasa nada, tranquilo. ¿Lo del portero cómo está? Esta semana saldrá todo.